Fue el primer intendente de la región de Los Ríos y representa a una fracción muy influyente dentro de la política regional. Actualmente militante alejado de los cargos, salen respuestas a las estimaciones que lo postulan como posible candidato de la concertación para el sillón municipal. Yo creo que es la ciudadanía la que tiene que empezar a expresarse qué es lo que quiere hacer con la ciudad y después empezar a buscar quienes creen que lo representen mejor para hacer esa pega. Si llega el momento, lo podremos conversar. Para mí hoy día todavía es demasiado prematuro. Hay otros temas que son mucho más urgentes que empezar a pensar una campaña a un año a plazo. Y eso significa que la gente tiene que razonar su voto. No debe votar por alguien que le calga simpático. Tiene que votar por un programa, tiene que votar por un equipo, tiene que votar por una propuesta. Y todavía no estamos para eso. Lo que vemos nosotros en términos municipales es una pelotera. Yo quiero ser, que no me dejan ser, que el otro dice que no sé qué, que no sé cuánto. Primero, no estamos haciendo los ejercicios democráticos que los cabros nos están enseñando en la calle que hay que hacer. Segundo, no estamos escuchando las cosas que son de fondo. Y tercero, yo creo que estamos perdiendo el norte en materia de las prioridades locales. Respecto de lo mismo, Flores aseguró que los dimes y diretes entre personeros no es la forma en la que a él le gusta ser política. El posible candidato dijo que no iba a estar en ninguna pelotera. No voy a estar en ninguna pelotera. Yo creo que ya suficientes los políticos han dado jugo en este país. Suficientes. Y lo estamos viendo con el tema educacional. Los jóvenes nos están dando lección. Los adultos mayores nos están dando lección. Y quienes tienen la posibilidad y el resorte en sus manos para resolver las cosas, no lo están haciendo. No lo está haciendo ni el gobierno, ni lo están haciendo los políticos en general. Claridad a los rumores que postulan al ex intendente como candidato seguro de la concerta, puesto de que este mismo reniega siendo un negativo balance de las pugnas dentro de la coalición.